¡Hola amigos de Pitstop! Sean todos bienvenidos al vídeo de la BMW X3 en su versión 30i, vamos a conocerla. Su motor es un V48 de 2 litros con Twin Power Turbo, este motor lo traen bastantes carros de BMW y de Mini, como el 330i, la X2, el Mini John Cooper Works, la verdad es un motor increíble, tiene 252 caballos de fuerza, 350 Nm de torque, hacen que esta camioneta alcance los 100 km por hora en tan solo 6.3 segundos, que la verdad es un tiempo espectacular. Viene acoplada a una caja de 8 cambios ZF, que es una caja con convertidor de torque, que es una de las mejores cajas que hay en el mercado actualmente y la verdad estoy encantado con la mecánica de esta camioneta. Bueno, por el frente que tenemos, su parrilla creció bastante respecto a su generación pasada, mantiene las 7 astuas de los BMW, acá más abajo vemos que tiene todos los sensores de parqueo, acá las exploradoras pasaron de ser redondas a ser alargadas, acá vemos las luces tradicionales de BMW con los dos ojos de ángel, que tiene un look espectacular y también se ven increíbles. Por el lado vemos que tiene llantas de 19 pulgadas en medidas 245-50-19, con un perfil la verdad bastante bueno para la topografía colombiana porque absorbe bastante bien los golpes. Acá tenemos una pequeña branquia, acá tenemos sus espejos con la direccional incluida, acá tenemos su parte trasera, la verdad es bastante similar a su generación pasada, acá tenemos que las luces cambian, ahora son full LED, un poco más alargadas, acá la inscripción X-Drive 30i porque está con una extracción total permanente, acá tenemos lo que es la plumilla del limpia para brisas, el logo BMW, acá abajo su cámara, por todo alrededor tenemos los sensores de parqueo y pues ya esa es prácticamente la parte trasera de la X3. Su baúl tiene una capacidad de 550 litros y si abatimos las sillas da 1600 litros de capacidad, la verdad muy amplio, muy cómodo, acá vemos que tiene el cubreobjeto, bajamos y acá tiene un espacio para guardar las herramientas, acá tiene el perno de seguridad, unas pequeñas herramientas, acá tiene un gancho, una toma de corriente redonda, luz LED, la verdad es un baúl bastante amplio, hubiera querido que tuviera llanta de repuesto o un espacio bajo un segundo fondo, pero pues no, acá cierra totalmente eléctrico y es muy práctico la verdad. Como ven BMW esta camineta también tiene un manejo increíble, por esta razón la llevamos al cartódromo XRP en KGK donde pudimos demostrar y poner a prueba todas sus capacidades deportivas. Lo que más impresiona es su suspensión, es una suspensión que gira bastante plana, no sientes ningún balanceo de la carrocería en el modo Sport, la dirección también muy precisa junto con la caja y el motor, te dan una experiencia increíble donde de seguro te vas a divertir con ella. ¡Gracias! La posición que tiene es una posición, diría yo que deportiva, no estás tan abajo, pero si estás en una muy buena posición para sentirte que, pues en un carro deportivo a final de cuentas. También tiene la regulación para tus nubiles, si eres una persona bajita o si quieres ver más allá del camino, tiene una vista increíble tanto adelante, de atrás, los espejos son grandes para el tamaño de la camioneta y hace que no tenga casi punto ciego. Si me hace falta, digamos, un detector de punto ciego, porque pues lo estás pagando más de 150 millones por una camioneta y pues no lo traje, es una cosa que nos hace falta. Este carro cuenta con seguridad como ABS, control de tracción, control de estabilidad, EVV, tienes 7 airbags si no estoy mal. Una seguridad bastante buena, pero a mi gusto y a mi concepto le harían falta cosas como el frenado autónomo, mantenimiento de carril, que son cosas que digamos la competencia de cierta manera los tiene. No sé, siento que le faltan ese tipo de cosas. Bueno, acá tenemos su interior. Empecemos por el volante. Es un volante forrado en cuero, totalmente redondo, con sus dos levas de cambio. Acá, su tablero. Pareciera digital, pero pues la verdad es que no, es totalmente análogo. Tiene aquí las dos agujas tradicionales y acá abajo tenemos una pequeña pantalla donde podemos ver la información de viaje, de consumo, de qué tanto estamos ahorrando cuando lo llevamos en el modo ECO PRO. Trablero sencillo, pero pues tiene lo que nos necesita. Aquí a la izquierda tenemos todo el control de luces. Bajando acá tenemos el mecanismo para abrir el baúl, el capó. Y acá tenemos lo que es los mecanismos de la silla eléctrica. Tienes una silla cómoda, no te sujeta así súper en las curvas, pero son bastante cómodas para un trayecto largo, son perfectas. Bueno, la verdad, algo que sí no me gusta es el tema de la pantalla, porque es una pantalla de solo 7 pulgadas, pequeña para los estándares de hoy, tiene un sistema que la verdad funciona muy bien, pero no tiene ni Android Auto, ni Apple CarPlay, tampoco es táctil. Y sí, la verdad, diría yo que ya debería traer la pantalla grande, de serie, es un opcional, pero pues debería venir de serie porque sí hace mucha falta. Acá podemos ver también técnicas en vivo de indicadores deportivos, la tracción total. Acá está donde podemos ver el ángulo de la dirección, el ángulo de la camioneta. Tiene bastantes cositas chéveres, pero pues podría mejorar mucho. Más abajo aquí tenemos una inscripción de X3, que es esta camioneta. Acá tenemos un espacio para guardar objetos, que la verdad no es muy amplio, pero pues tenemos un puerto USB, acá una toma redonda. Aquí en la mitad tenemos dos portavasos, que es un tamaño pues aceptable. Más abajo tenemos el control de la transmisión, con esta es una caja ZF de 8 velocidades, que la verdad se desempeña increíble. Aquí tenemos los tres modos de manejo, Eco Pro, Comfort y Sport. Acá el modo para quitar el control de tracción, los sensores y aquí el control de descenso. Que la verdad, pues no le hace falta muchas cosas, pero pues está bien completo. Acá Auto Hold, freno de mano electrónico y aquí todo el sistema para controlar el Light Drive, que como les venía diciendo, está un poco atrasado para los estándares actuales. ¿Y qué tal son sus plazas traseras? Pues yo la verdad diría que son una de las mejores del segmento, porque pues acá las sillas de adelante está mi posición de manejo. Y tengo como tres manos de espacio, la verdad mucho espacio. El techo panorámico es verdaderamente un techo panorámico, basta muy atrás y la verdad inunda de luz la cabina. Acá tenemos su descansabrazo central con dos pequeños portavasos, que pues son de un tamaño aceptable. Aquí abajo tenemos lo que es la control de aire acondicionado, porque está de tres zonas. Acá tenemos pues regulación de temperatura, donde lo queremos que se dirija, aquí sí es automático o manual. El túnel de transmisión es un poco grande, pero pues no es algo que incomode mucho. Acá su plaza trasera sí es incómoda, porque como tenemos acá el descansabrazos, la espalda hace que sea bastante dura, y pues obliga a irnos con las piernas abiertas, lo que nos va a hacer incomodar a las personas de los lados. De resto, perfecta espacio. Bueno, ya tuvimos acá la prueba de la BMW X3, una camiseta que se comporta bastante bien en carreteras, se comporta bastante bien en ciudad, es cómoda, amplia, práctica. Su precio, 177.900, diría yo que un poco alto, pero pues su mecánica la verdad hace que valga mucho la pena. Dejen acá abajo todo en los comentarios qué les pareció. Y nada, nos vemos en una próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!